Exactamente, porque luego venimos la luz electrónica y vamos a ver una cosa muy importante para los signos Noticias astronómicas es que recientemente se está descubriendo, ahorita, algo extraño en el Sol Es como una estructura muy grande del tamaño de la Tierra, ya son tres o cuatro veces Supuestamente esto está absorbiendo la energía Lo que tenemos que ver es que pueden existir microorganismos o organismos celestes Que tomen la energía solar o también la energía telúrica Y como es afuera es abajo y como es arriba es adentro Ese es el segundo principio del equivalión Todo el universo tiene un contacto Los círculos de cosecha se están abriendo más y se está dando a conocer que hay un reloj polar Que es milenio, centenas, decenas, unidades Que se cree que el próximo 5 de agosto también puede haber una recalibración en el eje magnético de la Tierra a las 16.45 Eso está mencionado en uno de los círculos de cosecha Tercero, se encontró una base estelar, ¿verdad Robert Millán? En el lado oculto de la Luna, sí está fotografiada por parte de China Que hay una base secreta más allá de lo que lo humano podría construir Entonces René, no es una entrada de dos o tres metros, son 15 metros de altura Y son edificios en la área oculta y no son formaciones naturales Esa es otra historia que podemos narrar en donde se cree que visitantes alienígenas Lo que antes le llamaban el Agar 18 pero lunar En donde ellos vieron fotografías ocultas por la NASA Que hubo unos organismos o seres que llegaron antiguamente Y que se data de hace miles de años Entonces lo que vamos a hacer es mencionar que también hubo una tormenta de arena en Ciudad Juárez Y al momento de ver que es algo, un fenómeno singular Se vieron dos naves notrizas Y hablando de eso, las trompetas del apocalipsis Está sabido que son causadas por naves gigantes Hong Kong, Colombia Y una de ellas aparecieron en Ciudad Juárez Eso significa que probablemente La vibración o resonancia de esos objetos Cesa audible en una frecuencia Que se le conoce como las trompetas del apocalipsis Ese sería otro punto Y finalmente, todo esto está dándonos a pensar Que estamos acercándonos a otras fechas de septiembre En donde los volcanes y actividad solar Por cierto, la actividad solar, René Que fue el sábado Donde nos llegó una masiva onda de radiación entre las 4 y 8 de la mañana No sé si se sintieron cansados o algo sucedió Pero ese día es donde de alguna manera a los leos A los sagitarios y a los ares que son signos solares Están, digamos, absorbiendo, reduciendo y minimizando la capacidad energética Sostener cuidado a Leo Sagitario Yaris Por esa actividad solar enorme Gémenis Libre y Acuario más bien afecta a la mente Cáncer, Escorpión y Pisces afecta a nivel emocional Y finalmente Tauro, Virgo y Capricornio Es una pesadez económica Ahora bien, otra cosa El secreto, mañana voy a hablar de la segunda parte de los números Que el secreto de la filosofía antigua de los números Hay un teorema nuevo Que en la televisión no se ha dado Y un día con el pizarrón lo vamos a anotar Que es el teorema pitagórico Se escribe un cubo, otro cuadrado y un cuadrado gigante En el triángulo que se forma al centro Se dice que cada nueve años nosotros estamos regidos por acontecimientos Primero es el mes, el día y el año Y es un triángulo isóceles En la parte inferior se calcula primero tus primeros 27 años Después va 9, 9 a 9 Y se cree que antiguamente los antiguos sí sabían Cómo poder cada nueve años estamos sujetos a un índice de grandes cambios Los números sagrados de los antiguos eran Siete años, brinco espiritual Nueve años, un crecimiento de conciencia El 13 es el número sagrado Y finalmente el 20 Era que los 20 sellos mayas se cumplen Y junto con todas las mezclas Finalmente el 52 son 4 veces 13 A la edad 52 se cumple el proceso E iniciamos una octava superior o una nueva resonancia Eso es importante para que cada uno vea Que toda la numerología y el mundo místico Estamos asociados a ello Entonces trabajen con su verdadera sensibilidad Y hay un estado de conciencia superior Que a través de los signos Cada uno de nosotros estamos condicionados Y sujetos a un estado diferente Por lo cual la vibración de la numerología Indicaría que si nosotros somos A imagen y semejanza de una fuerza más grande A nivel celeste y divino Finalmente en la numerología Todos tenemos un patrón Y aries juega ya no hay tiempo a 9 Los tauros juegan a 6 velocidades en frecuencia Géminis juega a 5 al pentagrama cósmico Los cáncer juegan a 2 la dualidad Los leos unan la divinidad Virgos juegan a otro pentagrama Los libras a hexagramas a 6 Heptagramas a Pisces Los octagramas a Capricornio Y el cubo cósmico acuario Y finalmente cada signo tiene una geometría sagrada Eso verdad Max Un día vamos a colocar ya un pizarrón Para que la gente pueda entender a qué me refiero Así que entonces mañana segunda parte El teorema pitagórico numerológico Para poder entender Los planes, patrones, órdenes y conceptos De la humanidad Gracias